¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oye, es que eso no es su nombre Gracias, señor Y gracias a ustedes ¡Hagan una bulla! ¡Una bulla! ¡Hujeres! ¡Hujeres! A ver cómo gritan los latinos ¡Que gritan los latinos! Muchísimas gracias a esos niños por todos esta noche Nosotros nos consiguen Con el flanco de oro Mi hermano, mi amigo ¡Ey! ¡Santiago viene por ahí! ¡Gracias! ¡Eggio! ¡A vosotros! ¡Hacen el rey! ¡Hacen el rey! ¡Hacen el rey! ¡A vosotros! ¡Hacen el rey! ¡Hacen el rey! ¡Hacen el rey! ¡Hacen el rey! Mi gallito, mi gallito, mi gallito, mi gallito. Mi gallito, mi gallito, mi gallito, mi gallito. Mi gallito, mi gallito, mi gallito. Están celebrando su 25 aniversario.